El Ayuntamiento de Marchena lo volverán a formar 17 concejales en el mandato 2019-2023, 10 del PSOE, 4 del PP, 2 de Ciudadanos y 1 de Marchena 100% andaluces. Se reparten entre 9 hombres y 8 mujeres. De los 17, hay 7 concejales que ocuparán este cargo por primera vez. A falta de que se determinen las concejalías exactas que ocuparán cada concejal del equipo de gobierno, vamos uno por uno con los diferentes grupos. El grupo socialista estará formado por 10 concejales, que serán los siguientes por orden de lista. María del Mar Romero Aguilar, alcaldesa de Marchena desde 2015, ha ganado sus segundas elecciones. Entre 2011 y 2015 fue concejala de Hacienda en el gobierno municipal de Juan Antonio Zambrano. Manuel Cristóbal Suárez Arispón, vuelve a repetir como número 2 de las listas. Ya entre 2015 y 2019 ha dirigido diversas áreas como seguridad ciudadana, servicios municipales y festejos. María Teresa Jiménez Rodríguez, concejala en la oposición durante el mandato 2007-2011, ha llevado en sucesivos mandatos turismo y desarrollo económico, tanto con Juan Antonio Zambrano como con María del Mar Romero en la alcaldía. José María López Estepa, desde 2015 es concejal de Deportes. María Mercedes Abadía Bejarano, desde 2015 ha sido la responsable de la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales. Víctor Manuel Montes Martín, igualmente pertenece al nuevo equipo socialista de 2015. Ha sido estos años concejal de Juventud, Cultura y Educación. Ana del Pino Núñez, la número 7 de la lista del PSOE, es una de las tres nuevas concejalas del grupo socialista. Joaquín Sánchez Baco, en el último mandato ha sido concejal de Recursos Humanos. María Zayda Rodán Vega, otra nueva incorporación al grupo socialista. Rafael López Ordóñez, en el número 10 de la lista electoral, entra como nuevo concejal. En el grupo socialista es de Reseñar la Baja de Beatriz Sánchez, que ha sido concejala durante más de 15 años con diferentes alcaldes como Luis Jiménez Gavira, Juan Antonio Zambrano y María del Mar Romero, llevando distintas áreas, en especial en los últimos años la de urbanismo. El grupo popular volverá a estar formado por cuatro concejales. María Ester Álvarez Vargas, fue concejala de equipo de gobierno en el área de turismo entre 2008, cuando sustituyó a Florencio Torres, y 2011. Ya entre ese año y 2019 lo ha sido en la oposición, y desde 2012 como portavoz del grupo popular. Vanessa Pliego Ariño, vuelve a ser concejala del grupo popular por segunda legislatura. Francisco José Carmona Guisado, igualmente, afronta su segunda legislatura consecutiva. María Dolores Ozuna Segovia, es concejala por primera vez en el ayuntamiento de Marchena. En el grupo popular es de Reseñar la Baja de Enrique Borrego, que no formó parte de las últimas listas electorales, tras ser el número 2 del grupo popular en las anteriores listas y concejal estos últimos cuatro años. En cuanto a Ciudadanos, al irrumpir como nuevo grupo, los dos primeros integrantes de su lista ocuparán concejalías. Andrés Mateo Martín, candidato a la alcaldía, será el portavoz del grupo de Ciudadanos. José Manuel Sevillano Lora, este concejal será en la próxima legislatura el más joven de la corporación municipal. Marchena 100% Andaluces contará con un concejal. José López Pérez, solo ha podido lograr concejalía al candidato a la alcaldía de esta formación, que ya fue número 5 en la lista del PA en 2011, pero entonces los andalucistas se quedaron con cuatro concejales. Otros tres concejales que dejarán de estar en el ayuntamiento de Marchena serán Carmen Baco Sevillano, concejala de Asuntos Sociales entre 2007 y 2011, y en la oposición entre 2011 y 2019 con el partido andalucista. Además de Andrés Sánchez Luque y David Díaz, concejales andalucistas en los últimos años. Manuel Gavira, de Ganar Marchena y anterior concejal de Ganemos en la segunda mitad del mandato 2015-2019, dejará de ser concejal al no ser elegido. También deja de serlo Francisco Javier Segovia, que fue portavoz de Izquierda Unida entre 2012 y 2019, además de porque el grupo de adelante no cuenta con representación, porque fue relevado como número uno de las listas por Luisa Romero.